Música Os voy presentando ya el primer bloque de comunicaciones No hace falta decir que restaremos tiempo del café Que es una de las partes importantes Pero como tampoco hay mucho café O sea, pues ya nos irá bien irá cortando Sí, os presento a dos compañeras que llevan mucho tiempo Sobre todo, bueno, yo tengo más relación en este caso con Begoña Con María José, quizás no tanta Porque desde que empezó a aumentar el 2012 en mi pueblo, que es Tarragona Pues, bueno, han ido pasando por, yo creo que por la mayoría de ediciones María José Sanjurjo es maestra Desarrolla su labor en el CI Ponte Dos Brojos de Arteiso Y es maestra de Educación Primaria Hago una presentación muy breve María Begoña Colesal, también es maestra Licenciada en Tecnología Hispánica para la Universidad de La Coruña Y también trabaja en el mismo centro educativo que es Ponte Dos Brojos Y os presenta una experiencia que se llama Ponte con el desarrollo sostenible También sabéis que hay un taller por la tarde Que, gracias de nuevo por vuestra generosidad Ofrecen ellas mismas relacionadas con las tecnologías que utilizan para sus proyectos Bueno, pues muchas gracias En primer lugar, nos gustaría agradecer a Aumentame, a Ciberespiral A ti, Javier, a Juanmi Y a Jesús, Frances y a toda la tropa Y Aumentame, que nos deis otra vez la oportunidad de estar aquí con vosotros Presentando este proyecto Que, como bien dijiste, se lleva a cabo en el CI Ponte Dos Brozos en Arteiso Nuestro colegio es un colegio de educación infantil y primaria Que escolariza una media de 1.200 alumnos Y somos 80-85 profesores Desarrollamos un proyecto de incorporación de las tecnologías Desde el año 2002 Y este proyecto se llamaba Proyecto Arteiso Innovación A partir del año 2011-2012 Tenemos la ayuda, la financiación del Ayuntamiento de Arteiso Y también de la Consejería de Educación A partir del año 2014 También pertenecemos a la red de escuelas de la UNESCO Y tenemos un papel activo En la concienciación medioambiental de toda la comunidad educativa Fundamentalmente trabajamos los ODS Pues gracias a nuestro trabajo en la red de escuelas UNESCO Y trabajamos con este objetivo de desarrollo sostenible número 4 Que trata de que todo el alumnado del centro Tenga una educación de calidad equitativa e inclusiva Como decía antes, pues Miguel Ángel Pero además, tampoco queremos olvidarnos De otros objetivos de desarrollo sostenible Como pueden ser el objetivo número 3 El objetivo 13, el 14 o el 15 A través de nuestros proyectos vais a ver Pues actividades, simulaciones, videojuegos Y animaciones en los que trabajaremos pues con los océanos Ellos harán simulaciones de sus proyectos Para concienciar sobre la acción por el clima Y el cuidado medioambiental El proyecto se lleva a cabo Lo que os vamos a presentar aquí hoy Se lleva a cabo en el Club de Ciencia Que es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro informal Donde acuden de forma voluntaria Niños y niñas de quinto y de sexto de educación primaria Es un aprendizaje entre iguales Un aprendizaje basado en retos Que les vamos poniendo de diferente dificultad Y en el que tratamos que se desarrolle Esas seis competencias que decía antes también Miguel Ángel La colaboración, la cooperación, el pensamiento crítico La creatividad, el carácter y la ciudadanía La plataforma con la que desarrollamos nuestros proyectos Es Cospace y Sedu Os digo así a grandes rasgos Porque me imagino que los que estáis aquí ya la conocéis Pues una plataforma de creación de mundos de realidad virtual En 360 grados Y en el que trabajamos con objetos y personajes en 3D Además Cospace y Sedu nos da la posibilidad de programar Y nosotros lo hacemos con nuestro alumnado de quinto y sexto de primaria Con los bloques de código, de co-blocks Y gracias a esos bloques de código Pues los alumnos pueden desarrollar y darle vida a sus proyectos Crear animaciones y dotarlos de interactividad Lo que os vamos a enseñar ahora son diferentes actividades Que llevamos a cabo en el club de ciencia Y sobre todo que trabajamos con las características principales de la plataforma Y en que estoy refiriendo pues a los gráficos 3D Me estoy refiriendo también al Google Merch Y a las imágenes 360 Os voy a dejar con mi compañera Pepa Para que os vaya explicando una a una Todas las actividades que vamos desarrollando en el club de ciencia Bueno, la primera de las actividades que os vamos a presentar Se lleva por nombre Desplastificate Y hemos hecho una doble variante Primero a través del uso del cubo Merch Que permite la plataforma, como bien os ha dicho Begoña Y también a través de fotografía 360 Con Desplastificate y el cubo Merch Lo que intentamos es darle vida a los cubos por dentro No sé por qué no nos va a ir Teníamos animaciones preparadas para que acompañaran a nuestras explicaciones Pero pues voy a intentar explicaros como vosotros os lo imagináis Y ya nos metemos en el mundo virtual Bueno, pues esto es la plataforma, el cubo Merch Que puedes trabajarlo por dentro y por fuera No os preocupéis que luego os enseñamos como trabajarlo Por dentro lo que hacemos es crear un fondo marino Y lo contaminamos Entonces los niños a través de los objetos que permite la plataforma Pues crea un entorno no sostenible Además meten objetos y animales que permiten animarse Y que hacen un entorno muy real Como os vamos a dejar en la Wix del Club de Ciencia Pues luego veis realmente en movimiento estos objetos Y dentro del proyecto Desplastificate Decidimos que los niños fuesen más conscientes De qué pasaría si su entorno se contamina Con lo cual nos fuimos por el entorno Por las playas a donde van en verano Cuando no llueve En el bosque, donde van a patinar Donde van a montar en bici Sus entornos más conocidos Y hicimos fotos en 360 grados Que volcamos a la plataforma Y que ellos, mediante una especie de videojuegos, contaminaban Entonces la persona que iba a jugar en esa plataforma Pues mediante clicar en objetos Y meterlos en el contenedor que correspondía O sacar del entorno los objetos contaminados Pues iban limpiando sus lugares Y los sitios a donde ellos van Y que no les gustaría encontrarse los contaminados La siguiente actividad Fue relacionada con el cambio climático Este trabajo lleva hace un sé tiempo Con lo cual los niños ya tenían un bagaje Sobre lo que eran los problemas de la contaminación Y que afectaban directamente en el cambio climático Para ello, las clases del Club de Ciencias Se convirtieron en un hervidero de pasapalabras Lo que hacían era, a través de co-blocks Programar un rosco de pasapalabra Que tampoco es el del vídeo Con lo cual no veis como... Vale, entonces os lo explico un poquito Vale, entonces ellos todos jugamos alguna vez al pasapalabra Entonces ellos les van haciendo preguntas Programan la pregunta Sale un cartel Y si aciertan Se convierte el rosco en verde Y si fallan La letra de ese rosco Aparece en rojo Todo esto tiene una programación por detrás A través de co-blocks Y al final, pues Los niños del club Y los niños de su clase Porque todos los trabajos que se hacen en el club Pasan a las aulas para que todo el mundo disfrute Pues ella dominaba un montón Todo lo relacionado con los problemas Que acarrea el cambio climático La siguiente actividad Son creación de co-labirintos En un primer momento Nosotros les proporcionamos un laberinto Ya diseñado por la aplicación Pero ellos decidieron Pues crear sus propios laberintos El objetivo es A medida que vas adentrándote en el laberinto Vas observando una serie de cartelería Relacionada con cuánto tarda en degradarse ciertos productos Que es compensable para el cuidado del medio ambiente Y esta actividad la hicimos Dentro de una iniciativa De recreo residuos cero Que propone Teachers for Future Nosotros somos, ya os dijo Begoña 1.200 alumnos Con lo cual es importante Que las meriendas sean lo más sostenibles posible Y la verdad es que hemos reducido En una gran medida No contabilizable Pero el uso de los residuos Los niños ya son conscientes De que si se traen el bocata Mejor traerlo en un tupper Y no en papel al bar O si pueden comer productos Que contaminen menos Que tengan menos plásticos Pues también intentan A la medida de lo posible Utilizarlos Vale Y este era un medio sobre el laberinto Bien, otro de los proyectos Surgió por parte de los niños Los niños decidieron Que bueno, ya sabían mucho Sobre el cambio climático Ya sabían que contamina Que no contamina Y querían Desde la plataforma GoSpaces Pues un poco Seguir concienciando A ellos mismos Y a los compañeros de la escuela Con lo cual decidieron Hacer construcciones Que o fuesen sostenibles O que ayudasen Al cuidado del medio ambiente Esta máquina Tenía Tiene una doble función Por una parte Transforma botellas de plástico Resivos plásticos En objetos Por ejemplo Juguetes O cosas que le puedan Que le puedan Intensar a los niños de su edad Y por otro lado También lo que hacía Funciona como una especie De pura erora Convierte Consigue descontaminar Los residuos Que puedan aparecer En el agua Todo esto Inventado por ellos Creado por ellos Y ideas surgidas por ellos Bueno, como veis Ahí tenéis un ejemplo De que la programación Empieza a complicarse Cada vez más Con niños Que todavía Ni tienen 12 años Empiezan a aparecer variables Que es una cosilla Un poco más compleja Para nuestras edades Por lo cual Estamos muy contentos Otra de las actividades Relacionada con el cambio climático Fue darle soluciones A todo ese bagaje Que ya Tenían aprendido Para ello Volvemos a trabajar Con el cubo Pero esta vez En vez de trabajar Por dentro del cubo Trabajamos por fuera Entonces Todo esto Que no lo habéis animado Realmente está animado Entonces En cada una de las caras Cada niño Iba dando soluciones A cómo Aportar tu granito de arena Desde la perspectiva De un niño Para intentar No contaminar Pues ir al cole En bici Saber claramente Dónde va Cada residuo A qué contenedor También animar Simplemente A Meterte en el mundo Del reciclado Porque es algo Que vale la pena Para nosotros Y para la gente Que viene después de nosotros Y también hicimos Zoos climáticos En los zoos climáticos Un personaje Te acompaña Alrededor De toda De toda Una galería De un museo En el que Se trata La problemática Que afecta Al cambio climático Relacionado Con Con las especies Ahí aparecieron Datos curiosos Como Especies Que están Casi Totalmente En peligro De extinción Algunas Que han desaparecido Cómo podemos Contribuir A que A que Esos Animales No desaparezcan Completamente Qué medidas Utilizar Y la última De las actividades Fue crear Un museo De ecoart Con Cuadros Y pinturas Muy conocidas Por toda Nuestra población Escolar A través De la aplicación Pixar Pues las contaminamos Por ejemplo Pues creando Fábricas En cuadros Conocidos Como El grito O la mirada De la chica Por la ventana Desastrosa Etcétera Etcétera Pues Como sabéis Bueno Todas estas actividades Las llevamos a cabo En primaria Y nos gusta También Que nuestros alumnos Compartan Todo lo que ellos hacen Eso de aprendizaje El centro iguales Lo llevamos a cabo En el centro Realizando Pues ferias En las que participan Los demás alumnos De la escuela Que no vienen A ti de ciencia Pero también Nos gusta salir Y participar Pues por ejemplo En la Estudiciencia Participar En la Maker Perfer Galicia Y en todos Esos eventos Pues nuestros alumnos Nos acompañan Y son ellos Los que les muestran A los demás Su trabajo Y incluso también Pues participan En pequeños talleres Y obradores La página web Que os decíamos Es esta Tenéis ahí No sé si se puede escanear El código QR Que os llevaría a ella Y ahí sí Podéis ver El movimiento Todas estas actividades Que os estuvimos compartiendo Y donde bueno Pues vamos Compartiendo también Las noticias Que van surgiendo En el día a día Del club Y también Incluimos Propuestas didácticas Lesson plans Tanto en español Como en vallego En inglés Para cualquier otro profesor Que se quiera Iniciar En el uso De la plataforma Y en el uso De este tipo De proyectos Pues que pueda Inspirarse En estas creaciones Muchas gracias En nombre de Pepa En nombre mío Pero también En nombre de los compañeros Más Que hoy no nos pudieron Acompañar Somos el equipo De flu de ciencia Y tenéis ahí Nuestro correo Por si queréis Contactarnos Y muchas gracias Por todo Aplausos 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 Gracias por ver el video.